¿Qué pasa, gente? Aquí en Everett estamos en Resident Evil 6, nuestra quinceava parte, y como siempre me acompaña mi colega Pino. Hola. Que no quiere irse de mi casa, por favor, llamad a Ocupa, a estos que sacan gente. ¡Porras! Ni el ojeo, chaval. Ni los tenis que respiro. Bueno, estamos en la campaña de Chris y vamos a poner el capítulo cuarto. Vamos a empezar el capítulo cuarto. Bueno, a ver. Veteran, todo correcto, yo que me alegro. Como siempre hay que invitarle, porque se ha metido en modo mercenario, ya que es especial. Vale, voy a terminar la partida. Lleva desde que empezamos la serie intentándolo, jamás terminar la partida. Sí, pero ya está. Hasta algún día, otra vez. Sí, sí. Soñar es gratis, chicos. No let your dreams be dreams. Just do it. Bueno. La primera partida te miras porque no salen como un guitarra. No, no me ni la pantalla. Modos de las armas. Ah, pero ¿hay armas transformables o qué? ¿San transformables o qué? ¿San transformables o qué? ¿Son transformables? ¿Saca otra? ¡Oh, no! ¡Se transforma! ¡Oh, Dios mío! ¿Eso lo voy a hacer? Esos son los cambios de fase. No pasa de Grimondo, Grimondo, no te jodas. Por ejemplo, el acero de aquí tenemos un poder de terrenge para las chivas ácidas. No es, no tendría que haber bebido tanto garrafón. De nada, de nada. Te estás disparando a ti. De nada, te estás disparando al bicho. No, son tu super sniper. Ahí, maniga, ya tengo yo un sniper. Bueno, pero si no, don bala, maniga, es bueno. ¿Cuánto le han dado? ¿O poca? No, a ver. Bien. ¿Eh? ¿Eh? Para quedar reventado. Pues es que regula, es que los bolsos, ¿sabes? Claro, te pones dos en plan... Eres como... ¿Cómo se llamaba, tío? ¿El brother? Sí, tío. Sí, pero es el salvador. Salvador. Te ves como un salvador, el cancer. El cancer. El cancer. Ehhh... 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 A ver, estamos buscando el mismo. Ehhh... ¿Eh? Podemos difuminar a distancia si está... ninguna... cobertura, eh. A ver... Nada, ¿no? Joder... Es que esto se mueve mal. Mira... Ay... ¿Por qué te tiro de la feria actual de ahí? La feria de los dos. Vamos. Sí, ¿no? Y demás cachuche. Central, aquí Alpha. Estamos alcanzando a Ada Wong. Aquí Central, recibido. Mira, tío, todo tranquilado. Hay dos personas con francotiradores. Ir andando a tal cual. No me vayan a meter un tiro en toda la cabeza. Estoy buscando también el emblema, que seguro que por aquí vimos. Hostia, fuera. Fuera, eso va a explotar. Venga, voy a... Voy a lanzar a nada. Por si sobra esa. Venga, va a lanzar a nada. Por si sobra esa. No sé. No, le he dado la cabeza dos veces y no se muere. Pues yo voy ahí y se cruce con el sniper. No, no, no voy rápido. Hijo de puta. Tenemos que subir esas escaleras. Rápido, que no escapen. A ver, piensa que he estado matando enemigos pero no hace nada. A mi ahora mismo me da igual todo. Más de impulso y todo, donde estas? Bueno, buen invento, buen invento. Es que está disparando a un tipo, ¿eh? No, pero mátalo, no, eh, tengo que ser un sniper, para que redundancia No, pero a mi ya me ha dado un tiro antes, tío Eres muy ineficaz Ineficacia comprobada Ah, que si, tío, eh Ah, vale Vamos a ver Si, no, eh No hace granadita, ahora me han tirado de puta madre, eh Es o no, eh Esa, eh Si, 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 si Venga Eh, para alguno lo han dado, ¿no? Que esto siempre también... Ya, ya escuché la cafetera Mamparo Mamparo Me ha descomorido Tienes que cumplir, ¿entiendes? Si, entendido Tal vez podamos volarlo A ver, sube, sube, ánimo, ánimo Bien Venga Ahora vale Ahora va, lo hace a Flogba y se quede justo para el medio y se mate Bueno, Alaya, ayúdame tú a saltar, ¿no? Hido de puta Que es un compañero más inútil, tío Esto no pasaba con... con... Shivaloma Joder Joder Piers, ¿estás bien? Si, estoy bien Sigue avanzando, ya nos reunirán ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso no vale? ¿Por? Recuerda Yo tengo un lanzaganada Tú tienes dos sniper Yo tengo un lanzaganada Ya Gano, gano Nadie te ha preguntado Me ha salido dignito Venga, me voy a empezar a usar... venga pero que? ahí ahí venga ahí si estos son los javows que evolucionaban yo diría que eran solo los que había por el mapa que eran así por amarillo que eran chinos ahora todos son javows nice ah ah speed the crease speed the crease deféndeme me cago en tu puta madre vamo al final al final me dan al final me dan estoy colgado que os buscamos como fueron venga venga creed que va a llegar hasta el final tío pues nada ya ya está tío tratamos menos así ¿no? ¿qué ha quedado con eso? este es el alquistola es el alquistola es el alquistola no no bueno 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 uy os tengo que descubrir lo que es que le partan a los javows Yo por tu me iría, eh Sigue Banzo rápido He hecho A ver Mira, puerta sigue cerrada, eh Si, es como se abren las puertas Si, es como se abren las puertas Continuamos con nuestra misión de prender algo Ahora ocupémonos de esas escaleras Vale, tengo que hacer una pequeña pausa ¿Vale? Un minutito ¿Vale? Dígame Hola Claro, llégate, si soy un nini Tengo tiempo siempre Bueno, ¿vienes ya o que? Va a venir Bueno Pues nada Hostia, tío, ¿en serio ahora la vuelta ciclista? Pues nada, pasate andando y da un café si quieres ¿Vale? Roble la bicicleta uno y te vienes, tío ¿Qué? Róvate tres y vamos a dar vueltas No veas, encima esas que suelen ser de carbón y demás Se paga la pasta, guapo Bueno, luego hablamos, ¿no? ¿Vale? ¿No? ¿No? ¿Vale? Pues... Pues también de precio, eh. ¡Oh! Digo voy a venderla. No voy. ¿No? ¿No? Digo, que soy buena pasta. Bueno tío, aquí te he esperado. Que esta hora es. ¿Encorte? Bueno... Ya está, es que era una llamada importante. ¿Qué vas a decir, Pino? Vale, vale. Vale. Vale, lejos te vas a tomar. Venga. Bueno, estamos haciendo el longi, ¿no? Sí. Vale. Mucho, vale. ¡No voy a la mierda! ¡Wii! ¡No voy a la mierda, dos! ¡Ve! Aquí está la mierda. No sé si el gol se lo lo va a pasar. Me ha disparado 3000 balas. ¡Nove! ¡Venga! ¡He muerto porque puedo! ¡Uy! ¡Venga! 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 Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Bueno si me dejan a mí. ¡Pero tío! Ahí, eso es lo que va a hacer yo. Nada, gastar hierba. el rey en donde vamos a cultivar los ojos para la puerta al sótano que se presta y para decirme dónde me he equivocado hay que hacer un paquete enemigos tres siete veis que mover los amiguitos si es un árbol de coke no macho no 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 los no pero no 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 Y a la mierda, ya sabéis chicos, lanzagranadas para todo, vuestro novio os deja lanzagranadas No, no veas No, no veas El Estado Unido se hace, seguro Sí Está en el último luces Eh? ¿Qué? Esquivar luces Ah, qué bueno, dale, en serio O sea, no va a esquivar luces Sí, increíble Segurano Voy a intentarlo Recivino Aquí es Reciv, le gusta tanto que no puede subir por unas carreras No 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 Vamos, vamos. Tú puedes por el pobre Timmy. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, es como se abre la puerta. Sí, es como se abre la puerta. No, no. 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 No. No, no. ¡Cada en el caja! ¡Cada en el caja! ¡Tiene que verlo! ¡Tiene que verlo todo el acaso! Flashback ¿Se puede hacer en plan Destroyer? Vale Sigamos Eh, buenísimo Trish y su amor por saltar mesas ¿A dónde? No me cabe No me cabe No me cabe No me cabe ¡Capitán! ¡Capitán! Esa es la idea Para que unicione Así me gusta Ganadas para poder Ah, que vas Lo vamos a probar, ¿no? Eso es una puta mierda Muy bien Nada, nada, nada Es un chico de los cojones A ver si hay algo por aquí Ay, mira, si hay munición De escopeta No es que existían, sí Vale Qué hermoso, ¿verdad? De aquí acá hay una A ver... Ole, ahí Dos mil puntacos Y yo... Aún no me sube ni una habilidad A ver si tú Sí Barones A la izquierda no, pero... Porque ella también no es pobre Claro Arriba, ¡vamos! Pues si no... Pues si no... Pues si no... No hay ninguna mejor que la hierba Pues si no... No hay ninguna mejor que la hierba Tienes que todo seca Pero a ver... Vale... Vale... No hay dos de Yardane Y no la podemos llevar ninguna Dero a ver voy a guardarme la estrella yelva esa que tengo a ver si da una suerte de usar una roja ¿Una estrella yelva? si para 6, ¿no? ¿eh? como tenga la roja, ¿no? como tenga otra verde, ¿no? no, no, pero es que verde y verde 3 y otra verde 6 un grado no me cabe no hay nada más, ¿no? rápido antes de que llegue no veo las puertas guillotinas estas, ¿eh? mira eso, ¿no? no, bueno nada pob impossible hay que elegir por otra vez ni 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 haz que Por nada, por todo. Osea, me vamos a pasar del hombro ahí. ¿Sabes por qué son las cines? Joder. Me libre, me libre. Y no me queda hierba. A ver, a ver si es grande. Si. Eh, lo uso ya. No. Mira, hasta aquí, para eso sirven... de no hacer nada con el ácido. Que le hubiese dicho eso. Wiii. Está jugando con nosotros. No, está jugando a hacer el efective. El efective gache. Efectural. Venga. 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 Me vas a pegar a tu puta madre. El de 2B, dragón... El de 2B, dragón... El de 3B, dragón... El de 3B... El de 3B, dragón... Tres padres a mi hermano... ¿Quién está diciendo que sea a ti, en el sentido de los pezones? ¿No ves? O sea, si hay que dar un balón de baloncesto y serían pasos, ¿no? No, no. Como si anda sin botar. Si, si, tú no vas a cubrir. Venga, vamos a darle turbo. Genial. Para el efecto. Hasta nunca, Pino. Venga. Venga. Bueno, ahí está otro de los empleados. Si, vas a dejarla. Vamos a poner el hueco. Venga. Bien. Aleluya. ¿Otra... otra hue? Si, otra hue. Ya tiene esto también 6, ¿no? ¿Eh? Venga. Venga, mi autor tiene 8. ¿Será que o no? Venga. Ha vuelto a cambiar de traje. Qué raro. Ha sido todo muy rápido. Ha venido suficiente. Ha venido suficiente. Incluso después de perder a todos tus hombres. Otra vez. Con tu historial. No me haría ni pizca de gracia ser un miembro de tu equipo. ¿Crees? No la escuches, capitán. Pero, ¿dónde están mis modales? En serio. Creo que debería darles gracias a tus hombres por ser tan buenos sujetos experimentales. Tanqueen. ¿Dónde está? Ahora a chuparla. Desde lo de Edonia. Lo único que quiero es verte muerta. Pero esto no es por venganza. Sino cuestión de justicia. Se acabó, Ada. Sí. Se acabó. El portaaviones se está preparando para el lanzamiento. Y los muertos inundarán las calles. Un déjà vu, chicos. Lo de Raccoon una vez más. Pero esta vez. No será solo una ciudad. Será el mundo entero. Bien jugado. Bien jugado. Pero ya nadie puede detenerlo. Bueno, ahora se tire si se convierte en plastilina. Una se ha puesto a Simmons, otra en la pistola y en la que queda. Por siempre. No hay tiempo. El ataque terrorista ha sido solo un señuelo. El atentado real extenderá el virus por el mundo. ¿Y ahora qué? Vamos al hangar trasero. Tiene que haber algún avión allí. Sí, señor. ¿En larga o difícil? La odio. Es las dos cosas, ¿no? No, la odio, bro. Equipo Alpha, aquí Central. Tú nos violaste. Hemos confirmado que Wong decía la verdad. Hemos avistado un portaaviones militar en aguas abiertas cerca de su ubicación. El satélite indica que se están preparando para disparar misiles a tierra firme. Es imperativo que los detengan y que no lancen ni uno solo. Recibido, Central. Claro que si se envía uno y no ven. Algo así, ¿no? Entonces. Hay que hacer. Al final es una cosa súper sencilla, pero como que sube el limitado mental... ¿Qué? No, 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 no. Sí, señor. Ah, empiezo a marearme. ¿Crees que esta bañera aguantará mucho más? No pienso quedarme a averiguarlo. Vamos. Maldita sea. Necesitamos... Ah, bueno, te has cogado y me haces el odio. Ya no he conseguido un poco de gachos Mierdas, ¿qué hay? Eso Muy bien, eso es, te va a comer los morros Este tío lo deja Ese el tío Exacto Oh, tiene los ojos de su padre Calles ¿Eh? ¿Lo has regresado? Ahora ¿Eh? Uy Un tirón con la gacha Ahora no sirve un alanguey No es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por aquí? Vamos Vamos, hombre, dadle un respiro A ver ¿Qué pasa? ¡Hierro! ¡Hostia, qué telada! Estaba en tu... ¡No me hagan... No me hagan... ¡Hierro! 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 Cuando te hacen... ¡Hierro! 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 ¿Qué hay? ¿Aquí? Está bien... ¡Hierro! me voy a pesar un huevo ay me quedo solo venga, pelea de hombres ahí tienes hombre que va a joder venga, si, si venga, ponte porcho ahí, ahí solo nos falta uno vamos que yo no me entere que te levanto yo de puta o no ahora si se queda abierta no, ahora me he quedado aquí dentro es que no hay nada, solo una caja creo no hay nada no hay nada no hay nada o algo vale, ahora para la otra habrá que tirar una puerta no hay nada si, munición no, punto, punto no hay nada no hay un empleo o algo tío eh, hola sí vale, vale, vale eh, me he querido comprar algo hijo de puta es no hay nada si, muerzo y ahora por la hora de estar de ahí a ver algo ahora bueno estoy buscando aquel emblema que nos encontramos que tu afirmabas que existía pero no existía ¿no? no esto no lo cargas a ti un mono ah, siguiente ¿que ve? genadora, joder no hay que decir genadora si estamos por lo de los que dios no le faltará mucho a ver, quitando los 5 o 10 minutos que me ha estado hablando hablando con la llamada vale ya tenemos todas, volvamos a ver, correte, por favor, por cualquiera no ¿Para una mano o no? ¿Eh? ¿Para una mano? Guay, pero no se puede pasar. Guay, a la mierda, a la turbulencia. Que se que no son turbulentes. Bueno, mire, se lo están llevando en un avión. Que a ver, tía, no entienden nada. No saben nada, Pino Nieves. Mira, hasta acá. Y el último símbolo de dinero. Ahí, por favor, el símbolo de dinero. Sí, me sigue y ya está un... Que la gente apunta, ¿no? Ya, ya está. Ya, ya está. Hmm, ya está. Muertos, 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 jodos. Ahora no tengo tiempo para ti. Tenía puesto en Franco, ¿sabes? Y por favor, me dio un puto a mierda. Es como un matrimonio. Y se van a lanzar en una mano. No. 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 No habéis caso a nada de nadie. No habéis caso a nada de nadie. Ya. No, de verdad. Ya. Ya. A que jode. Vamos, me pido piloto. Pongámoslo en marcha. Venga, ¿lo puedo de fiesta? Venga, con esto es un imán de chuchetas. Venga, con Bugatti, con ella. ¿Para qué corre más, un Bugatti o esto? El Bugatti corre más. Bueno, a ver. Alfa, aquí central. Hemos localizado el portaaviones. El portaaviones cuenta con armamento antiaéreo. Eliminen sus baterías, Alfa. ¿Un avión contra todo un portaaviones? ¿Acaso es remotamente posible? Sí. Oye, Pierce. ¿Y tu puntería? En el culo. Como nunca, Capitán. ¿Y tu puntería? Como las amorranas. En el culo. Ahí vas tú, ahí vas. Ya han comenzado los preparativos para el lanzamiento. No hay nada que podamos hacer para interrumpirlo. El fusil lleva un virus. Si impacta, los daños serán peores que los de una ojiva convencional. Y la forma de detenerlo es entrar en ese portaaviones. No tenemos elección. Vale, prepárate, voy a entrar. Buena. Buena. Estoy listo. Joder. Vamos a subir un poco, ¿no? Ah, guay. Le doy y no cuenta. Estoy pensando. Estoy invertido. Chivao. Chivao. General, responda. ¿Hay más navíos en la zona? Negativo. En principio solo hay un portaaviones. Vale, me encuentro el señal de esto de abajo. No me extrañaría nada. ¿Qué? ¿Más arriba? No, pues sí. Ahora un poco a la derecha. Tengo que mantenerlo. ¿Por ahí? ¿Móvenos? No, que va a hacer. No hacemos nada. Joder, sí. Va a seguir, sí. Hay que volarán con batería. ¿No es? Hay que cargarse. No es tan fácil. Vale. Es que, tío, estoy perdiendo las rayadas. Ahí. He visto el mundo. Todas las baterías antiaéreas han sido destruidas. De acuerdo, ya podemos detener ese misil. Buscan punto en el aterrizaje. Vale. Dos minutos. Alba, aquí central. Ha comenzado la fuente atrás del misil. Encuéntrenle al control y detengan el lanzamiento. Sí, sí. La rodilla la tiene aquí justo en la barbilla. Colegas. Ahora puedo darte con la barbilla diez veces más, me lo juro. No, no, no. El camino está cortado. ¡Muere, Pierce! ¡Muere! ¡Muere! Mirad, me voy y luego voy a ir al mercado. Vale. Esa es mi madre, adiós. ¡Cúreme! Estaba teniendo a mi madre, perdona. Es que tengo una familia. ¿Tú también? Claro, claro. Timmy. ¡Para! ¡Cúreme! ¡Para! ¡Vale! ¿Qué le falta ahora? Tú sigue cubriendo Vale Atento lo que han sentido ¿Dónde? No 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 Oh ese es como murió Leon Scott Kennedy ahí acaban de recopar el fondo que en verdad no es destrucción sino básicamente para extender el virus no es destrucción porque parece que se han creado todo lo que no hay no es destrucción no es destrucción no es destrucción esta chica se ha manchado chuchín es muy asustadiza perdido no 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 Raconchiti Raconchiti ¡Ay! La agente Sherry Birken y Jake Muller El hijo de Alper Wester ¿Eh? ¿Sale otro loco? Whisker Tiene los anticuerpos del virus C Entendido Voy para allá Bien, gracias Leon, espera Tengo que decirte algo Nada aún Como de Khaled Brotanera Siempre flipado a Fakta Recibido Recibido Sherry y Jake te necesitan No los defraudes Exacto Pues bueno chicos Como Pino usa Cheatz Pues tienen una S No, bueno Ya sabéis que yo soy pego para estos juegos Bueno, muchísimas gracias por ver este vídeo Si os ha gustado pedíles un like Si sabéis de alguien que les puede gustar o ayudar Pasárselo Chiquilip en las otras campañas Están en la lista de reproducción de Resident Evil 6 Y cada una en su propia lista de reproducción Bueno, como ya he dicho Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta ahora ¡Adiós!